y que tal chavales espero que estén muy bien así que vamos a empezar con el vídeo como estáis viendo estoy en ps4 ahora como estáis viendo estoy en la sesión pública con un montón de gente así que con este método podéis ganar muchísimo muchísimo dinero vale depende de lo que tengáis en el juego en mi caso tengo un montón de cosas para vender aquí en gta o sea lo del club nocturno tengo un montón de negocios para vender cosas en fin vosotros sé que también algunos de vosotros tenéis un montón de cosas también para vender como estáis viendo y aquí en el club nocturno tengo para para vender un millón doscientos mil podría tener hasta más pero como casi nunca estoy haciendo nada pues casi no tengo muchas cosas pero me refiero que sí que tengo un montón de negocios que podría vender mucho así que lo primero que tenemos que hacer vale es irnos a la configuración de red y poner personalizada y entramos a nuestra conexión de red vale entramos a nuestra wifi por ejemplo a nuestra red es la que uso yo la mía así que entramos a la nuestra como le hemos dado a personalizar podemos personalizar los ajustes vale todo le dejamos tal cual como automático sin especificar y cambiamos esto de la mtu vale y ponemos 769 porque pongo esto esto es para que yo entre a una sesión pública y me quedaré solo totalmente solo en la sesión pública y podré vender todo lo que yo quiera como estáis viendo ya está volvemos al juego nos dirá que no hay conexión y que nos mandará al modo campaña como estáis viendo otra vez y ya de aquí nos vamos a una sesión pública una cosa que os puede pasar como estáis viendo vale todo lo que va a pasar a mí puede que os pase a vosotros también al unirse otra vez a una sesión pública vale puede porque la mayoría de veces sale puede que os salga este error que vais a ver a continuación de que se ha perdido el tiempo de obtener no sé qué y nos mandará otra vez al modo campaña pues no pasa nada vale volvemos otra vez a una sesión pública y ya está le doy a unirme al online otra vez ya pues me va a funcionar así que ya estoy aquí en el club nocturno lo que voy a vender me da un millón con 200 mil vale vosotros depende vale podéis vender lo que queráis pero otra cosa que os la tengo que explicar si queréis por ejemplo estés jugando a gta y queréis pasar a otro juego de multijugador vale y no cambiáis la mtu nunca vais a encontrar partida de multijugador o sea nunca vais a encontrar partidas donde poder jugar con otra persona vale por ejemplo el warfare este el call of duty vale hay un montón de juegos más que si entráis al online pues no os va a dejar no vais a encontrar ninguna partida multijugador vale así que tendríais que ir otra vez a ajustes de red y darle a personalizar y ya puedes cambiar la mtu de nuevo y ponerla 1500 vale 1500 es para unirse a otras personas por ejemplo ahora si cambio de mtu y pongo 1500 pues me unirá a una sesión pública otra vez con mucha gente pues lo normal vale pero si queremos estar solos en la sesión pública pues muy fácil cambiar la mtu a 769 y ya está y vendemos por ejemplo ahora he vendido esto del club nocturno que depende de los negocios que tengas pues va dándote generando dinero en el club nocturno así que pues yo he podido vender esto me dará 1.200.000 aunque me podría dar más pero igualmente pues no pasará 1.200.000 también es mucho dinero vale podéis vender todos los negocios que tengáis vale por ejemplo el de billetes o lo que sea lo que tengáis por ahí lo podéis vender así que vais a ver ahí me dará ahora 1.100.000 porque porque 100.000 sólo se ha llevado Tony del club nocturno pero bueno 1.100.000 también es mucho dinero y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ha sido muy corto espero que que lo aprovechéis vale y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho y adiós